Hablemos de fútbol. Barcelona tendrá una dura semana de trabajo previo al Clásico del Astillero. A los amarillos solo les sirve la victoria. Después de un día de descanso, el plantel barcelonista volvió a los entrenamientos en la cancha alterna. El técnico Juan Manuel Job está consciente del difícil momento que atraviesan. Una derrota en el Clásico del Astillero los podría mandar al descenso. El Clásico es Clásico, es definitivo. Barcelona no puede perder. Es importante, es muy importante, no determinante, pero muy importante para nosotros. ¿Cómo está el grupo de Anímicamente? Bien, tenemos que trabajar a partir de hoy, tenemos que olvidar lo que sucedió, entrar a pensar en lo que viene. El lateral Wilson Folleco tiene una molestia en su pierna derecha, no practicó este lunes. Job habla también de la presión del público. A veces en este tipo de situación sucede, ya lo he vivido en otra institución, que cuando vos tenés que, sobre todo de local, mantener un resultado, la obligación de ganar, el hecho de mantener la categoría. Hay que jugar con toda esa valencia, ¿no? El Clásico frente a Emlec se jugará la tarde y noche del domingo en el Estadio Monumental. José Vicente Ponce, Ecoavisa.